Y como parte de su pre-campaña, Andrés Manuel López Obrador estuvo hoy en Tlalpan, en la delegación justo del sur de la ciudad, y ahí manifestó que se necesitan alianzas para enfrentar lo que él llama la mafia del poder. También habló de la ley de seguridad interior aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados. Estaban algunos diciendo, ya aprobaron esa ley de seguridad interior y es porque están ya pensando en que van a llevar a cabo el fraude y van a utilizar a las fuerzas armadas. Eso, les digo, no es posible, para que estén tranquilos. ¿Y saben por qué no es posible? Porque los soldados, la tropa, está con nuestro movimiento. Nunca hemos comprometido principios e ideales. Cuando hablo de respeto a libertades, incluyo el respeto a la diversidad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.